Un supuesto miembro de pandillas logró escapar de la Policía Nacional Civil cuando una patrulla realizaba una operación de intervención rápida en la comunidad Terraplén del barrio La Playa en la ciudad de Acajutla, del departamento de Sonsonate. El individuo logró introducirse a una vivienda y en su escapada dejó una bolsa conteniendo marihuana y otros ilícitos según la PNC. Un equipo de choque de la policía se dirigió a la zona y observaron que el individuo. Se metió a una casa de la cual los agentes no pudieron ingresar y este logró escapar por la parte trasera del inmueble. La casa se ha mantenido custodiada hasta que llegue una orden de allanamiento por parte de la Fiscalía General de la República. La zona es dominada por grupos delincuenciales, según manifestó la PNC.